Para que nuestro partido se renueve, se necesita renovar desde las bases. Se necesita renovar escuchando la voz de los militantes, quienes ellos nos dan el poder de tomar las mejores decisiones. Hay una voz fuerte, un liderazgo capaz, y que tenga como bandera escuchar, en primer lugar, a nuestras bases. La democracia interna debe de ser el parámetro por el cual se mida al partido con sus militantes.